Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Easypromos TV, tu canal de marketing y redes sociales. En la era digital, donde la imagen y la inmediatez lo es todo, ¿qué mejor manera de representar lo que uno quiere decir que de forma gráfica? Los internautas estamos acostumbrados a utilizar emoticonos y emojis para expresarnos a través de Whatsapp y en las redes sociales. Así pues, ¿por qué no utilizar esta funcionalidad tan cotidiana a favor de tu empresa e incluirla en las promociones? ¿Queréis saber cómo hacerlo? ¡Vamooooooos! INTRO Usar emojis para hacer más atractivas tus promociones es algo que te recomiendo hacer. Por ejemplo, en todas nuestras herramientas de Easypromos incluimos emojis. En la página de Bienvenida, por ejemplo, podrás incluir emojis en el título y la descripción o en el formulario, donde podrás incluirlos en el mensaje de introducción. Y es que, en definitiva, usar emojis para hacer más atractivas tus promociones es un must que a partir de ahora debes tener muy presente. Pero, ¿cuál es el origen de los emojis y cómo debemos usarlos para crear promos atractivas? Pues bien, por si no lo sabías, la palabra emojis es de origen japonés y se utiliza para designar las imágenes o pictoramas que son usados para expresar una emoción, idea o sentimiento en medios de comunicación digital. Aparentemente, los usuarios les dan un uso espontáneo y no meditado, pero como empresa puedes aplicar una estrategia gráfica a tus promociones y usar emojis con varios propósitos. Así pues, muchas son las ventajas del uso de emojis en tus publicaciones. Piensa que, al ser elementos gráficos, llaman la atención y comunican de una forma más directa lo que quieres decir o expresar. Con su uso, fomentarás la participación, el engagement y tu interacción en tu sorteo o concurso, ya que dan un toque simpático a tu promoción y los usuarios se sienten más predispuestos a participar. Además, usando los emojis adecuados, podrás destacar y ordenar el contenido de tu promoción, para que las instrucciones de participación sean claras y concisas. En este sentido, podrás generar también sensación de urgencia y temporalidad usando emojis tipo reloj o calendario, por ejemplo. En general, una promoción donde se mezcla texto y emojis, resultará visiblemente más atractiva. Al ser elementos familiares y usados diariamente por los usuarios, el idioma de la promoción será el mismo que hablen sus participantes a nivel online, lo que hará que la percepción de tu marca sea favorable y actual. De esta manera, el diálogo entre empresa y usuario será fluido, aparte de mostrar que tu marca tiene emociones, lo que te ayudará también a potenciar tu branding. Pero claro, en función del target al que se dirige tu promoción, podrás utilizar unos emojis o otros, en menor o mayor cantidad. Por último, pero no menos importante, los emojis te ayudan a ubicar una promoción en una campaña estacional, por ejemplo Halloween. O dan pistas visuales sobre el tipo de sorteo o concurso que realizamos, por ejemplo, añadiendo emojis de libros y lápices, muestra que tu promoción está relacionada con la vuelta al cole. Pero bueno, también puede pasar que hayan posibles errores a la hora de usar emojis en tus promociones. Nadie es perfecto, así que ojo, por ejemplo, es un error usar emojis sin saber qué quieren decir. Esto puede ser un error fatal para tu marca, ya que puede parecer que tu empresa es poco seria, que no es profesional, no está al día y carece de simpatía natural. Para evitar este error, en la descripción del vídeo te dejaré la Emojipedia, un lugar donde puedes consultar el significado de todos los emojis. Otro error es un uso excesivo de emojis, más vale pocos y bien usados que muchos y que el texto de tu promoción parezca un jeroglífico. Debemos tener en cuenta que aún hay gente que no entiende los emojis, todo depende de tu target y de lo que quieras comunicar. También es peligroso usar emojis en el momento o sitios inadecuados. Debes medir la seriedad de tu promoción o el tipo de producto que estás sorteando. De ello depende un buen uso de los emojis. Otro tema es no diferenciar entre emojis, emoticonos, stickers y gifs. Os lo explico, los emojis son imágenes o pictoramas que son usados para expresar una emoción, idea o sentimiento en medios de comunicación digital. Han sido incorporados al estándar Unicode, permitiendo con esto una ampliada disponibilidad y la estandarización de todas las imágenes a nivel mundial, por ejemplo, el símbolo de la victoria. Los emoticonos, en cambio, son una secuencia de caracteres que representa una cara humana y expresa una emoción, por ejemplo, una cara muy sonriente. Por otro lado, los stickers son ilustraciones de personajes o cosas que puedes enviar a tus amigos. Son de varios tamaños y formas y son una excelente manera de compartir ideas, sentimientos o de representar cosas. Por último, los gifs son un formato de intercambio de imágenes y consiste en el movimiento de uno o varios fotogramas, alrededor de 3 a 5 segundos, que se repite de manera infinita, rollo look. Pues bien, es conveniente no mezclar demasiado estos cuatro elementos, ya que es un error bastante común. Por lo tanto, diseña unas normas gráficas para tus promociones y define cómo utilizar los diferentes elementos en ellas, sin mezclarlos demasiado ni saturar a los usuarios. Y bueno, ahora que ya sabes cómo usar los emojis para hacer más atractivas tus promociones, entra en tu panel Easypromos y empieza a crear tu promoción. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido toda esta información? ¿La habéis útil? Me lo podéis poner en los comentarios. Y nada, si te ha gustado este vídeo dale al me gusta y si es tu primera vez aquí en Easypromos TV dale a este botón y suscríbete al canal, también a la campanita para estar al día de todas las novedades. Para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Historias de la Historia y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.